¡Ay, qué simpático esto de salir de picnic! ¡Años que no salía de paseo al campo! ¡Ay, qué agradable! Tropilla de Cali Blanco Bajando pa' Puerto Aysén ¿Pía Correa? Soy ¿Pía linda? Ya son como las nueve y media, mi amor ¡No me apures, Francisco Javier! Oiga, lindo ¿Qué hora me dijo que era? Las nueve y media ya ¡Ay! No le puedo creer que ya salió el sol Pero hace mucho rato Pero qué horror, Pompi Francisco Javier, usted se dará cuenta de todo lo mucho que yo no puedo querer, lindo Primero, para hacerme levantar a esta hora de la madrugada Yo seguro que me voy a afirmar Eso no me cabe ni una duda Segundo Segundo, lindo Hacerme acompañarle a usted a un pícnico Con lo que yo odio el campo, lindo Usted sabe que me carga el campo en general Con tanto polvo, tanta mosca y hasta vaca Oye, eres harto tonta tú, ¿ah? ¿Tú has sido, Javier? ¿Qué es eso de insultarme a esta hora de la mañana? Es que, ¿cómo se te ocurre ir con ese vestido pícnico? Pero creo que tienes presente vestido especial para eso, lindo No, que con ese vestido las hormigas se te van a subir Pero, lindo Este es un modelito exclusivo Este, este, mire Me lo pregunto sobre el hito igual es un shopping Bueno, no, si por muy yo el que sea, las hormigas se te van a subir ¡Pompi! No me hablas de hormigas ni en broma, lindo Ah, no, no, porque eso no lo resisto No, bueno, bueno, bueno Si en realidad no vienen todavía las hormigas No me estás engañando No, 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 por ningún motivo, pígalita Ya Bueno, vamos al famoso picnic, ya, pelito Ah, sí, mi amor, mi amor, mi amor Es que en realidad, oye, falta un detallito O sea, en realidad, ¿cómo explicártelo, oye? Falta alguien ¿Cómo? O sea, ¿que no vamos solo al paseo? Eh, bueno ¿Cómo explicar? Aquí estoy listo, Javier, para allá Gracias No, no, es que no me diga que esta cosa va a ir con nosotros Eh, bueno Pero bueno, en realidad, sí Lo que pasa es que Caroca va en calidad de guía, ¿me entiendes? Exactamente, voy en calidad de baquiano Oye, Javier, ¿pero a dónde pretende llevarme usted, oye? Bueno, que yo conozco mucho este retorno para picnic Porque yo soy muy entendido al picnic, ¿me entiendes? Ahí hay que irse muy luego Porque llega el colega mío, un micro allá Se llenan los mejores lugares Y vamos a terminar sentados arriba de la espera Hay que irse luego, hay que irse luego ¿Sentados arriba de las piedras? Exactamente Porque lo único que falta aquí es que vaya a la prisión al picnic también Si es que ya estoy lista Ya estoy lista ¿Vamos? ¿Sabes? Me tomé la libertad de invitar a la señorita Priscila para que tomara un poco de aire No, no y no Señora Fía, ¿pero acaso uno no tiene derecho a tomar un poco de aire puro? Ah, claro, claro Claro, fantástico Lo único que faltaba es que el picnic este incluya a Soto No, no, no Eso sigue para nada Claro, si usted me lo mandó a comprar Tengo ocho kilos de carne sobre costilla La honganesa es un chule Oiga, yo Te digo una cosa Me ha rajado con un pollo y voy a ir comiendo en el camino Señora Fía Incluso yo le puedo facilitar mi piedra a Pómez Porque dicen que el agua del río es fantástica para el talón partido Ah, no Ah, no No, no, no No, es que a mí me va a dar Me va a dar, me va a dar Me va a dar ¿Qué? ¿Qué? No tengo idea de lo que me va a dar Pero me va a dar Ando para dar Eso estoy segura ¿Sí? No, soy muy No No Mira, agarra todos los monitos que tienes a tu alrededor Y andate al pini solo porque a mí no me llevas Ya, ya, muy bien Así que no me vas a acompañar al pini Mira, ni muerta me llevas a esta rotería con las aoyas Muy bien, muy bien ¿Quieres que te diga una cosa? No, y te lo digo, y te lo digo Cuidado, y te lo digo, y te lo digo Ya, te lo digo, ya Eres una fome, te lo digo ¿Lo que le dijo? Y te lo reitero Fome y flaca más Ya, muy bien Vámonos, caro calazado Listo, ya, ya, brisila No vamos Yo me quedo ¿Cómo? Sí, me quedo acompañando a la señora Pía Solidaridad femenina básica, ¿cachai? No importa, caroca Vámonos al asado Igual, nomás ¿Se acabó? ¿Ah, sí? No, pobreza Feliz viaje, Francisco Cabiela María Pía, me las llaves del auto Cuidado, Pía, cuidado, cuidado, cuidado Yo no te voy a pasar ni Alfa Romeo Para que me lo llenes de esa rotería De chuicos de vino y olor a cebolla Pero María Pía, ¿no te das cuenta Que el bembé está en el garage? ¿Ah, sí? Como a usted le gusta tanto La rotería lindo a ese micro ¡Eso, señora Pía! Oiga, oiga, oiga Usted, señorita Priscila No se mete en estas cosas, ¿oyó? Usted, cállese Oiga, don Jair Bueno, y diga una cosa ¿Y acá tinamos ahora? Mire, mire, caroca No nos vamos a hacer problema por tonteras ¿Y sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el picnic aquí en el mismo league Se acabó el cuento ¡Buena la idea! Se acabó el cuento Eso, yo mientras tanto voy a ir sacando el pollito Porque me di una hambre, don Jair Que estoy medio muerto, muerto, muerto Eso, póngala ahí nomás Para así, yo sacarle un pollito ¡Ah, qué simpático un pollito! ¡No me lo meto! ¡No me lo meto aquí, está ahí! ¡Ay, qué agradable, caroca! ¡Muy de música! ¡Tengo un día, yo también! ¡Mandé tejer una manta Con sus colores muy blancos! ¡No, es que mis ojos no pueden ver lo que yo estoy viendo! ¡Ciérrate ojito! ¡Me voy a pasar la tarde donde mi mamá te quedará solo! ¡Ay, señora, tío, se la acompaña Porque quiero buscobuzar con la Gladys del concurso de la tele! Bueno, ya, no, 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 mi hijita Sin radio, por mi motivo ¡Ay, es que tiene mi rabia! ¡Déjala, le digo! ¡Apúntate con él! Sí, oye, ándate donde la vieja copucheta tuvo a mamea ¡Exactamente lo mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, caroca! ¡Qué agradable esto! ¡Hacer un asado al lado del mismo barra! ¡Esto es estupendo! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! Oye, eh, perdone, don Javier Dígame una cosa Eh, ¿qué es lo que se hace bien usted? ¿Alita o bien tu trito? Oiga, mire, bien en confianza Prefiero la pechuga ¡Ja, ja, ja! ¡Qué simpatio! Oye, le digo una cosa Le digo una cosa Le digo una cosa Le digo un poquito de pechuga ¡Gárrenos aquí! Ya, oye, ya, dale Esto, caroca Yo acostumbrado las pasas No, no, una papa Mientras tanto va a repasar las pasas Oiga, eh, se fue esto rabiosa La señora mía Acaba de decir una cosa por hoy Sí, sí, sí Parece que yo la anduve embarrando un poco ¿Qué quieren que le diga? Sí, la anduve embarrando Y dígame una cosa ¿Cómo va a arreglar así El embarre que hizo usted? Bueno, ya se nos ocurrirá algo Pues caroca Para arreglar el asunto Oiga, don Ponte Oiga Y ahora que estamos en confianza Y tengo una cosa así Como conversando tranquilamente ¿Cuándo vamos a hablar Del asunto gastos comunes? Oiga, pero no se acatete Caroca en este momento Oiga, no, a ver Parece que estoy escuchando voces En el ascensor yo ¿Eh? Sí, voz Sí, dígame más Buenos días Nosotros estamos vendiendo Artículos de decoración, ¿no? Cortinas, alfombras Bueno, y... Si usted compra nuestros productos Nosotros le decoramos gratis Ya sea Baño, alcoba O bien salón Baño, alcoba No, fíjese Desgraciadamente no va a poder ser Porque estoy conversando aquí Con un amigo del Pompi Una cosa íntima No, 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 no Perfecto, caroca Perfecto Miren, no es que la pía Quiere redecorar su suite ¿No es cierto? Adelante, adelante, mijita Por favor, pásen nomás Cuidado con el transito Oiga, entonces Miren la sorpresita Que se va a llevar Yo quedo como un rey, pues, caroca Claro Y yo aprovecho De redecorarle la pieza A la señorita Priscila Y quedo como príncipe Claro, pues Siempre que corra por su cuenta, pues, caroca ¿Siempre que qué? Siempre que corra por su cuenta, pues, caroca No, pues se lo agregamos A gastos comunes, nomás Perdón, entonces ¿Podríamos pasar a visitar las alcobas? Ah, sí, sí, sí Mire, pase por aquí La suite está derechito Por allá nomás Pase con toda confianza Por allá ¿Podría señalarme la otra pieza, por favor? Ah, sí, yo le indico Pase por aquí, por favor Oiga, caroca Caroca Sí ¿Y cómo sabe usted dónde queda la pieza de la señorita Priscila? Ah, sí, yo sé Yo sé, yo sé mucho de eso Bueno, es que yo tenía camiones Oiga, caroca La pilla se va a poner feliz Cuando llegue y vuelve a la casa Y el coche La pieza totalmente redecorada Ah, y la Priscila también Muy buena la idea suya Sí, caroca Que yo tengo mucha psicología con las mujeres, oiga Por algo me dicen el huracán Es terrible, oiga No, sorry Por favor, ¿me podrían ayudar a tomar las medidas de las corretinas? Ah, sí, sí, sí Con todo gusto Vamos a tomar las medidas Sí, sí, vamos Con todo gusto ¿Me podría ayudar, por favor? Tengo que tomar unas medidas Claro, con todo gusto Yo le ayudo a tomar las medidas Gran ocurrencia la suya, señora Pía De volver al hogar No, sí, mi hijita Que yo lo ponga nunca al potpi solo Porque ese hombre se me muere pena Se me muere pena Sí Oiga, linda Linda Por Dios que está todo desordenado Oiga, usted no sabe lo feliz que es a poner el pompio con este Porsche Le encanta la sorpresa Señora Pía ¿Qué pasa, mi hijita? Observe Una prenda femenina Pero contra... Tante chichi Cualquier cosita me lo dice ¿Qué pasa? ¿Decíela? ¿Se lo cuenta, señora Pía? ¡Está saliendo con esa de mi propio cuarto! No, no, señor Oiga, sin vergüenza que se quede usted en mi propia casa Esto lo va a saber mi marido ¿Dónde está mi marido? En el dormitorio Pero no, no ¡Nastico, Javier! ¡Nastico, Javier! ¡Nastico, Javier! ¡Nastico, Javier! ¡Nospi! ¡Nospi! ¡Nastico, Javier! 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 Gracias.